se alusionan las inundaciones que ocurrieron anoche en Tucumán anoche en Tucumán parece que se cae al cielo una cosa impresionante y saben que anoche me acuerdo de algo he visto yo tuve un libro que se llama Fotos de Tucumán y fue sacado creo que en el año 2002, 2003 no recuerdo muy bien quién lo hizo el libro pero salió de un diario que se llama acá la Gaceta entonces ese libro a vos te muestra fotos icónicas por ejemplo de Tucumán de cuando se tiró el cabildo se construyó la casa de gobierno fotos icónicas familias muy conocidas históricas de la provincia y también había una foto muy particular que yo recordaba que era la de Palito Ortega cuando era gobernador de acá de Tucumán por el peronismo una foto donde él estaba rescatando inundados miren que la foto no ha cambiado todavía se sigue inundando gente ayer, aunque ustedes no creen y crean que soy un exagerado hubo lugares donde el agua llegó a 3 metros es decir que ha tapado casas enteras los videos que ustedes han visto de la inundación de Tucumán no han sido nada la realidad que todos los tucumanos hemos visto y me parece que esa es una de las cosas que va a atravesar Argentina porque eso es lo que le va a preparar para el futuro y es acá donde quería llegar con todos los desastres que hay y van a ocurrir vamos a ver a flor de piel el daño que nos causó el kirchnerismo el daño que nos causaron muchos políticos que están dentro de la oposición disfrazados como opciones ojo con eso nosotros hoy tenemos intendentes que están dentro de Juntos por el Cambio que todavía están dejando muchas cosas que tendrían que haber hecho en su gestión también hay legisladores que han apoyado leyes que que no resuelven de fondo un carajo y en esto creo que tampoco hay partidos políticos digamos que enaltezca salvo bastantes decepciones de la oposición que se puede ver digamos su trabajo personal no quiero meter en la bolsa todo sería injusto pero por ejemplo voy a contar un caso porque no quiero hablar de otras provincias yo no soy de otras provincias así que puedo equivocarme voy a hablar así de la provincia en la que vivo acá en capital en Tucumán ganó un intendente que fue en la lista de Juntos por el Cambio se llama Alfaro él es esposo de Beatriz Avila la que se vendió o sea después de chuparle el culo cuatro años Macri se dio cuenta el día antes de asumir que ya no lo quería Macri que no le gustaban sus ojos celestes y que no lo representaba y que sí lo representaban los bigotes de Alberto ¿sí? la famosa traidora que se vendió vendió su banca de diputada hacia Quillanismo Beatriz Avila se llama pues si le quieren dejar algún mensaje de cariño alguno en sus redes sociales el esposo de ella Alfaro es intendente acá en Tucumán yo tengo 31 años y desde los 18 17 si no mal recuerdo a no menos de 300 metros de mi casa ¿sí? hay una pileta a cielo abierto a cielo abierto que tendría que haber arreglado la intendencia de esta provincia que es intendencia opositora a Mansur tengo 31 años hace 18 años que está esa pileta ahí y así como tantas otras otros lugares por ejemplo durante su gestión que ya va 8 años de intendente perdón va en el 23 se le cumple los 8 años de intendente yo no debo haber gastado menos de 20 mil pesos en cámara de bicicleta porque yo soy una persona que como no tiene auto a mí me gusta andar en bicicleta y me gusta andar en colectivo he llegado a pinchar no menos de 7 o 8 veces la bicicleta por las calles tanto hecha mierda la bicicleta y he tenido incluso la idea de llegarme a la intendencia a la mesa de entrada llevar todas las cámaras pinchadas y pedir que me devuelvan lo que yo gasto en impuesto de alumbrado barrido de todo su impuesto de mierda que te cobran para que en teoría estén bien las calles y no la están este sobrete no es kirchnerista no ojo este opositor así que la gente de Tucumán o aprende a votar o vamos a seguir con las calles hecha mierda y hablo de mi provincia y de la ciudad donde vivo no tomo ejemplo ninguno ningún otro más y si hay alguien que vive en Tucumán que me desmiente digamos si yo tengo razón o estoy equivocado culpa de las inundaciones en capital también son culpa del intendente de Juntos por el Cambio y con esto no le estoy haciendo campaña al kirchnerismo o al peronismo papá porque yo eso los odio esos son los enemigos pero de este lado hermano si te voto mínimamente haces tu laburo no te estoy pidiendo grandes cosas diciendo que mueva el orto y te ponga a laburar nada más gracias a Dios yo no sé yo desconozco si hay cifras si hay números a mí me parece que en Tucumán no le costó la vida a nadie por el momento me parece y cosa que me parece muy raro porque si el agua tapó casa es muy raro que no se haya perdido una vida y por ejemplo yo prendo la televisión hoy acá en Tucumán tampoco están mostrando imágenes de las inundaciones no se habla de muertos de afectados de nada muestran imágenes de gente poniendo vacuna con jeringa de juguete y sin aguja es una cosa totalmente incomprensible así que estamos a fin de año y yo voy a hablar desde mi provincia desde mi localidad el año que viene con excepción de la senadora que es una persona a la cual yo la recontrabanco en Tucumán y es la única que ha metido en cana los funcionarios de Alperovich sigue manteniendo denuncias y me parece muy raro porque no toda la oposición la acompaña ella desde 2017 hace las denuncias que hoy hace contra Mansur así que por eso la banco a esa mujer y venganse a Tucumán y hagan lo mismo y hablemen de tibieza pero eso no significa que yo voy a apoyar por lo menos de este lugar ni tampoco voy a omitir hablar ni mucho menos voy a hablar lindo de personas que no hacen su trabajo y son parte de la oposición pero con toda razón voy a hablar porque yo los voto hermanos yo los voto acá en mi provincia para que ustedes mueven el orto y laburen porque ustedes nosotros nos salen plata y nos salen bastante carito no son baratos de mantener ni ustedes ni sus amantes el año que viene si no me bajan la página vas a pegar en el palo porque les juro por Dios que todos estos personajes de la oposición que se hacen los laburadores los voy a hacer mierda pero no los voy a hacer mierda desde un costado de decir voy a hacer inventar cosas yo los voy a hacer mierda con la verdad pero no hay mejor arma que la verdad muchachos la verdad mata mucho más que una bala hoy en día en la situación que estamos así que espero ansiosamente el año que viene para que larguen todo el mundo su campaña y poder hablar por lo menos de Tucumán y demostrar a los tucumanos abrirle los ojos que hay muchos candidatos falsos de la oposición que son falsos opositores y que no hicieron una mierda en cuatro años y que ellos si llegan a fin de mes nosotros no vayan a eso abran ahora cuando también te streamen abran su heladera y ustedes piensen si por ejemplo el intendente de San Miguel de Tucumán tiene los mismos alimentos que ustedes tienen en heladera o si a él le cuesta pagar la tarjeta de crédito a fin de mes piensen eso y después salgan abran la puerta de su casa y ven como están las calles como está todo inundado como están los caños rotos es una decisión personal argentina no nos cambia todo pero empecemos desde nuestro municipio empecemos desde nuestras provincias y todo esto que yo a ustedes les estoy diciendo créanme que esto el año que viene se va a ver muchachos porque saben que uno puede tapar con un videito con una publicidad una nota en un diario muchas discusiones pero lo que uno no puede tapar es lo que ve con los ojos no hay ninguna suma en el mundo que vos puedas tapar a un familiar muerto por situación de robo homicidio bajo las balas de los delincuentes vos no vas a poder tapar con ninguna cifra de dinero en el mundo la calle que tiene el rote que encima te inunda tu casa esas cosas no se pueden tapar porque eso es gestión así que el año que viene espero que todos estén de acuerdo en esto empecemos a hacer empecemos a visibilizar la gestión de todo pero no seamos como los guilleristas que atacan al frente y se protegen ellos no también hablemos de los nuestros porque si no esto va a seguir siendo una discusión polarizada 20-30 años más yo tengo 31 años yo ya he llegado a mi vida útil a la mitad de mi vida útil me quedan 30 años más con suerte de vida yo no tengo tiempo de decir voy a apoyar un frente electoral y voy a apoyar lo que venga todo a cualquier costo no da no da o limpiamos lo que nosotros apoyamos como votante a todas estas ratas a todos estos mugrientos o nos comemos 37 años más de discusión que ya dimos o lo que se transforme y la oposición y también me gustaría que porque lo voy a hacer le voy a dar un hermoso video a los funcionarios nacionales de la provincia que han sido diputados han llegado a sus banques todavía no seguimos esperando después de cuatro años que presenten el primer proyecto que no sea declarada de interés a un árbol de mierda que no tiene la provincia que se limpia la oposición la oposición va a ser responsabilidad nuestra después no nos quejemos después no nos quejemos cuando lleguen los Peter Robledo al Senado a la Cámara de Diputados sean candidatos a presidente ojo porque en ese caso que suceda pero muchachos me voy nadando a Cuba que mejor a la Cámara de Diputados a la Cámara de Diputados no nos quejemos a la Cámara de Diputados a la Cámara de Diputados